con un sensual vestido llegó carol g a los premios billboard music awards carol g estaba nominada a la categoría mejor artista latina femenina en los billboard music awards además tiene una presentación y ella llegó a la celebración al mejor estilo de jessica rabia la cantante colombiana se presentó en la gala de los premios billboard music awards dejando a todos con la boca abierta por su espectacular outfit impactando en la gala y logrando hacerse con el premio al que estaba nominada mejor artista latina femenina ella se presentaría en esta gala con sus más recientes éxitos bichote y maquinón y está de más decir que de seguro será todo un éxito carol y para este evento utilizó un sensual vestido transparente de color azul platinado entallado al cuerpo dejando ver a su trabajada figura su silueta en donde no dejaba nada a la imaginación luciéndose como toda una reina es de destacar que el color del vestido hacía juego con el color del cabello que ella lleva en estos momentos pues ese es su color preferido no cabe duda que ella fue una de las artistas más destacada de la noche de hecho el día anterior ella se dejó ver con unos amigos y su más fiel mascota goku en la playa luciendo hermosa con un traje de baño de color blanco pero con la parte de arriba al revés como está de moda lo que hizo que mostrara más su piel morena además de un pantalón blanco y unas gafas del mismo color ella se vio arrodillada en la arena y posando de manera sensual como sólo ella sabe hacerlo con su cabello azul como bulma pero en realidad ella lo que estaba era buscando broncearse para lucir su piel morena en esta gala como toda una reina anuel de seguro está impactado igual que el resto del mundo al ver a su bebecita lucir tan sensual en estos tiempos estamos llegando al final de este vídeo pero no sin antes preguntarte será que después de ver a karol g tan sensual en estos premios anuel estará arrepentido de haber terminado su relación con su bebecita karol g ustedes que creen te invito a que me des tu comentario y si este vídeo te ha gustado regálame un like activa la campanita notificaciones para que estés enterada de todo lo que ocurre con tus artistas preferidos si este vídeo te ha agradado te invito a que te suscribas a este canal y no te olvides de darle like compartir y activar la campanita de notificaciones para que te mantengas informado en lo más esperado hasta la próxima